La fortuna de un beso Bueno Dime una cosa, Fernando Cármico Primer llamada que recibo a Nueva York Cuando por fin tiene señal mi teléfono Y es... ¿Marcia? Hola, Marcia Te estoy hablando ¿Estás ahí? Sí, Marcia, sí ¿Tú le ordenaste a tu amiguito Poner una fotografía en la oficina de Leticia? ¿Qué, qué? Ahora vas a fingir que no sabes nada ¿Una foto mía en la oficina de Leti? Eso no es todo No sabes lo que hizo No, pero claro que lo sabes Omar tomó una foto Donde tú y yo estábamos juntos Y me recortó Me quitó de la foto No, no, Marcia Te juro que no sé de qué me estás hablando Yo no le ordené a Omar que te recortara de mi vida No puedo creer que ustedes dos No sean tan infantiles, Fernando Sé que sigues enamorado de Leticia Pero de ahí a que uses esos recursos Como de kinder Nunca vas a madurar, Fernando ¡Nunca! Leti, Leti Leti Taxi 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 Ah, caray Coincidencia Mira, mira, perdón Es que tengo una junta muy, muy importante En 15 minutos Y se me hizo tarde Y ya sabes El tráfico de Nueva York Y bla, bla, bla Y si no tomo ese taxi ahorita Pues No, no Es casualidad Yo también tengo una junta en 15 minutos ¿Ah, sí? Sí Pero seguramente no es tan importante como la mía No, 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 señorita No, porque la mía es debido a muerte Acabo de llegar de México Perdí una maleta Y por si fuera poco De esta junta depende el futuro de la empresa que fundó mi padre Así que la empresa de tu padre depende de la junta que tienes ahorita En 15 minutos Mira, no es que no quiera yo platicar contigo Estoy en un momento muy difícil Muy, muy difícil, de verdad Dificilísimo La mujer que tomó la presidencia de la empresa Me está... Lo está observando con lupa Y si usted falla lo van a... Pero mucho más que eso Con nada más el... O sea... Bueno, ya sé Vamos a hacer algo Ajá ¿A dónde vas? A la 34 y Broadway Pues mira, qué casualidad Yo también voy para allá ¿Por qué no tomamos el taxi juntos? No, no No, no Ay, qué casualidad No, no, no Con usted No, no, no Imposible Venga, venga Gracias, gracias Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Sí ¿Pero por qué? ¿Me tiene miedo o qué? No, no No, no No es miedo Es cautela Cautela y precaución Eso es lo que es Sí Sí Permiso Let's go, let's go You're losing too much time I gotta go Can you please give me one second Thank you very much ¿Cuánto second am I gonna give you? My God Men, el carácter aquí Mire, hay otro taxi La acompaña Venga, venga Taxi Eh, eh Por favor Pase Please take her Thank you Qué neurótico, eh Bienvenido a Nueva York Neurótico Let's go, let's go Thank you, thank you Thank you, sir Thank you, sir Qué hombre tan guapo Tan desconfiado y tan estresado Pero me encantó Ay, Dios mío Regálame a ese hombre, por favor Para mí Lo quiero, para mí No, no, no Mejor no me lo regales Porque Porque nunca más lo voy a volver a ver Además es un neurótico Ni lo quiero ¿Para qué? Mejor quédate Está guapo, pero no es para tanto Up We're going to 54 and Broadway, please Thank you Bueno, ¿qué tal si Nos relajamos un poco? Elegimos un buen restaurante Eso me gusta Comemos con Vinito blanco Pero a ti te gusta más el tín Sí, pero por... ¡Aló! Qué bueno Que te encuentro Con permiso Pase, pase Necesito que me acompañes Amo una comida de negocios ¿De veras? Sí, sí Vamos a firmar un contrato Con algunos anunciantes Y pues ellos quieren Que le sigas hablando Sobre Sobre todo eso Que tú sabes muy bien De la vida, del sabor La tradición En el sazón Las enchiladas culturales Omar Aldo está trabajando Con Don Luigi No, 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 Leti No, no te preocupes No te preocupes Creo que sería Muy interesante Hablar sobre la Vida cultural De las enchiladas ¿Verdad? Tienes buen sentido Del humor, Aldo Salimos en 15 minutos Con permiso, Leti No, 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 no No, Aldo, no ¿A ti también te sonó rara La invitación de Omar? Sí, sí, por supuesto Por supuesto Solo acepté Porque quiero averiguar A qué le tiran Este par B Sí, sí Este par B Este par Gracias, muy amable Gracias Gracias Saldo Salud 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 Jovenazo Otro igual, por favor Y bueno Ahora sí Háblame de tu currículo ¿Tu currículo? No, pues yo estudié en París Luego me fui a Londres Para todo ese hijo No, no, no Por favor, por favor No me refiero a ese tipo De currículo Yo quiero que me cuentes Tu historial ¿Historial? Eso sí, hermano A ver, te voy a dar Unas pequeñas pistitas ¿Te gustan Buenas No te gustan morenas? No te gustan morenas Debe suponer que contigo El tema El tema Son las mujeres Por favor, Aldo ¿Qué existe otro? Sí, sí Yo creo que sí Hay otros temas Mira, por ejemplo Me gustaría saber A qué hora Llegan los anunciantes Para la firma del contrato Por ejemplo O ver los contratos Que vamos a firmar No veo ningún documento No, ¿verdad? No, yo tampoco Creo que se me olvidaron En el coche Qué tonto, ¿no? Pero mira, Aldo Sabes Tú a mí me caes muy bien De verdad Eres un hombre Con un muy buen porte Muy inteligente Y pues ¿Qué te digo? A todo dar, ¿no? Qué lindo Qué lindo, gracias Pero tú no me conoces, Omar Oye, Aldo Pero no es necesario Digo, a legua se nota Que eres un tipazo Y además que tú y yo Eso es lo más importante Podríamos ser Excelentes amigos ¿No crees? Sí, 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 sí Claro, claro Mira, Aldo Es que ¿Cómo te digo? No sabes a las presiones A las que me tengo que someter Sobre todo con Fernando Mendiola Tu mejor amigo Te presiona mucho ¿Y si me presiona? No, hombre Desde niño No sabes las cosas Que tengo que hacer En nombre de su amistad Si yo te contara Una vez Jugando policías y ladrones No sabes la que me hizo Pero bueno De eso luego platicaremos Está medio loquito Es un muchachito Muy inestable Tomar, Omar, Omar A ver ¿Por qué mejor no hablamos Sinceramente? ¿Qué te parece? Perfecto Adelante Porque así Entonces rompemos el hielo Estoy seguro Que eso de la comida Con los anunciantes No existe Que es solo un pretexto A ver, Omar Dime abiertamente ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Omar Carbacal Pero qué casualidad Encontrarnos aquí Perdón, señores Es mi imaginación O ya debería de haber Empezado la junta Disculpe, señor Mendiola En un momento más Fíjese Y yo que corrí Para llegar hasta aquí Hasta le gané el taxi A una señorita Muy guapa, por cierto Hasta el del taxi Me ve y me decía Ahora yo correré Sí, me veo como neurótico Basta la licenciada Santi Bañez Para poder empezar Ah, como siempre Las mujeres Hay que esperarlas Siempre Yo siempre esperé a mujeres Muy guapas Sí, guapas todas Pero lo que se arregla Y la ropa Buenas tardes Taxi Es la del taxi Buenas tardes Buenas tardes Claro, es usted, ¿verdad? Es, es, es Es, es Sí, claro Claro, por favor Siéntese Permítame Muchas gracias Gracias Disculpe que no se paran Pero son muy mal educados No fueron a la escuela ¿Cómo le ponen el taxi? De haber sabido Que venimos a la misma junta De haber sabido Pues obviamente Bueno, ya veo Que ya se conocen Sí La mamá Mendiola Representa conceptos La casa productora Que está cargando Del proyecto gastronómico Turismo gastronómico La turismo En la ingles Carla Santibáñez Mucho gusto Ferrando Mendiola Un placer Carla es gerente de medios Aquí en nuestra agencia De publicidad Yo tengo asignada La cuenta del proyecto Que usted está desarrollando Fernando ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué genial? ¿Entonces ella se va De, a, a, a encargar En, en conseguir Los medios de difusión Para mi campaña? Así es Fernando Perdón Perdón Y espero que la próxima Verás Ahora están con nosotras Sí, sí, por supuesto Y de pura casualidad Ustedes tienen algún tipo Bueno, pues Estas casualidades A mí en lo personal Me fascinan Además Nos podríamos pasar un excelente rato ¿Verdad, chicas? Sí, claro Eh, Susan ¿Por qué no le platicas a Aldo Lo talentosa que eres? ¿En la pasarela? ¿O en mis relaciones personales? Por Dios Talento es talento Donde sea Y como sea Oigan Yo más bien Prefiero escuchar a Aldo ¿Por qué no nos platicas? ¿Eres casado? ¿Divorciado? Perdón 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 Con permiso Aldo, por favor Adelante Aldo está divino Está guapísimo Sí, sí, sí Ya sé Pero Échenme la mano Aldo se dio cuenta Luego Luego de que lo engañé Con el cuento De que esta era una comida De negocios Así que Así que saquen A relucir, por favor Sus mejores recursos De seducción Y vaya Que tienen recursos Te aseguro Que a mí no me va a costar Ningún trabajo Por favor Perdón Perdón Yo estoy aquí Adelante, adelante Bueno, ¿y ¿En qué íbamos, Aldo? ¿En qué? Podemos ir ordenando la comida Porque yo tengo que regresar A trabajar Y tengo un poco de prisa Menú, por favor Bueno, es que Aldo Siempre está pensando En el trabajo Es muy, muy impetuoso Es muy trabajador No sabe Con el trabajo Sí, sí, sí Con el trabajo Detrás de tus gafas Sé que hay algo más Hay una mirada Que me hace pensar Que eres una estrella Punto de brillo